Ok, vamos a la prueba entonces como piloto. Voy a reiniciarla. Aproveché para desactivarle los subtítulos a los bugs para evitar esos constantes mensajes de radio ahí en la pantalla. Bueno, ahorita fue culpa del puto bug ese que me sobrepasó. Por eso les decía que jugarlo con bugs es muy malo. O sea, la misión no está hecha para eso. Es muy difícil avanzar. Se supone que debes avanzar en sigilo, en una formación, la cual debería ser preferiblemente, creo yo, una línea. Y disparando lo necesario. Avanzando escalonado por estos tipos. No, estos tipos hacen fuego a lo loco y de paso me sobrepasaron. El amigo salió de un sitio donde acababa de matar a los enemigos y me salió de repente. Entonces, bueno, se supone que ellos deberían estar atrás. Aquí estamos en la base ya como piloto. Rápidamente, rápidamente carguen su clase y vayan a prestar apoyo aéreo. Esta es la clase por defecto del arma 3 de piloto. No me gusta, yo tengo la mía aquí. Este, tengo la herramienta de mapa aquí. Tengo el GPS microDAR que son muy, muy útiles y necesarios. Aquí tengo el A-10. Este A-10 es el A-10 del arma 3. A-10 A. Sí, propio A-10 del A-3. Con este A-10 tengo acceso a misiles. O sea, todo el armamento que él tiene. Enfrente hay otro A-10 que es el A-10 Thunderbird. El que viene del AC, del AC Team. Ese no, por alguna razón, no me funcionan los misiles para bloquear enemigos aéreos. Entonces, voy a empezar con este. Ya vieron que la cosa se pone ruda. Al principio hay que evitar que maten a los muchachos. Entonces, voy a comenzar con este A-10 primero. Luego espero entrar en combate un rato. Regresar a aterrizar para practicar el aterrizaje. Y tomo el otro A-10. Si alguien sabe por qué razón, esta zona la voy a marcar como zona de combate. Zona de combate. Ya no veo las teclas, está oscuro aquí. Ahorita son las 4 de la mañana. Estoy solo yo aquí en mi cuarto. Mi esposa ahorita anda de visita a la mamá. Y tengo poca luz. Ok. Vamos a bajar los flags. Vamos a sacar el GPS. Ah, bueno. Les decía que si alguien sabe por qué con el otro A-10, con el del AC, el Thunderbolt. No puedo targetear los enemigos aéreos. No me los bloquea. Le agradecería mucho que me explicara, me dijera por qué. Por más que lo intento, no, los Maverick, si me targetea a los enemigos terrestres. Pero los Sidewinders negativos que funcionan. Esta pista es bastante corta. Tienen el espacio justo para alcanzar 180 km por hora y despegar. Porque no hay que desperdiciar un solo metro de esta pista. Esa música indica que el A-10 aliado que tenía allí, ya se está dirigiendo a la zona de combate. Se dieron cuenta que despegué justo a los 180 km por hora. En el radar puedes ver el helicóptero de extracción. Los bosques están programados para la extracción. Y un antiaéreo que tengo en la base. Por si acaso, alguno de los enemigos aéreos que hay les da por perseguir. Ok, ya tengo la coordenada de la zona de combate marcada en el microdap. Voy a utilizarlo para dirigirme allá. Voy a mantener esta altura. Me parece bastante bien. Hay una cosa que tienen que tener en cuenta. Que es que la dificultad está bastante alta. Y los enemigos aéreos son muy efectivos en su juego con misiles. No le den ninguna contemplación a los jets principalmente. Si los pueden eliminar de una vez con misiles aéreos. No quieran dárselas de pro. Y utilizar cohetes. Porque lo van a lamentar. Son demasiado. Tienen un fuego muy preciso. Muy preciso. Con los misiles. Hay bastante niebla. Eso dificulta la visual. No. Y a cuatro kilómetros. Ya tengo en el radar. Enemigos aéreos y terrestres. Vamos primero por los enemigos aéreos. Abajo está el peo prendido. Este avión que está allí. Debe ser el A-10 aliado. No estoy bajando mucho la altura. Me cuadrar una mejor. Fíjense que si uno descuida un solo parámetro por unos minutos. Todo cambia de altura. Se pierde rápidamente. Puede surgir algún enemigo aéreo. Y... Te limita bastante la capacidad de maniobra. Si estás a baja altura. Tengo un enemigo... Terrestre en el radar. Voy a alejarme unos cinco kilómetros y miro. Veo algo en el radar. Por la velocidad. Y el comportamiento. Son helicópteros. Eso es un gatillo que tengo activado. Yo imagino que a ustedes también les sonarán las canciones. Que no es una buena señal. Hueso madre. Yo tengo de pitch. Una huevona, 40 de pitch. A ver si. Señores. Ha impulsionado... Un jet. Un jet. Un L-CAC 159 al área de combate. Y fíjense como me recibió. De una vez con un misil. Con un misil guiado. Si me hubiese tardado un segundo más. Mientras estaba tratando de controlar lo de la altura. Me hubiese derribado. Es que está muy pendiente aquí en esta... En esta misión de los enemigos aéreos. Principalmente los... Los jet. Son los más... Peligrosos contra uno. Contra los pilotos. Los helicópteros son... Principalmente amenazantes con el equipo en tierra. Y altas la velocidad. Vamos a poner otro punto de flag. Para poder maniobrar mejor. Alguien. Esto... Por el comportamiento... Es un helicóptero. No gasten los dos misiles guiados que tiene este avión en los helicópteros. Bueno, había un helicóptero ahí en el radar y ahora son vehículos. Enfrente tengo otro. Lástima que no se puede saber la distancia a la cual está el enemigo con esto. Yo he visto unos videos de F-16 de combate aéreo con F-16 en la vida real. Y los pilotos pueden saber a qué distancia está el enemigo targeteado. No sé por qué no lo incorporan a Arma 3. Sí, yo sé que facilita bastante las cosas. Pero bueno, si esto es un simulador y en la vida real tienes esa ventaja, debería incluirlo, pienso yo. Ahí creo que derribé uno de los helicópteros. Y completico cuando lo impacté. ¿Qué coño es ese que tengo enfrente? No me lo carguetea, vale. Ahí está. Es como si es un vehículo en tierra. No, no me coño. Parece que me está bloqueando los helicópteros en tierra como si fueran aéreos. O sea, como los sidewinders. Los sidewinders son para los viejos, vale. No, 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 cinco, no. Cinco, exacto. Es un huevito. Está muy pendiente del pico. Me descuida unos segundos. Baja la altura que voy yo. Y a la velocidad que estoy yendo, voy a reducirlo. En unos instantes está contra el piso. Esta misión está hecha preferiblemente para pilotos inexperto. O sea, que quieran practicar su combate aéreo. Imagino que los pilotos más experimentados van a tener mayor problema en neutralizar los enemigos. Pues fíjense que los helicópteros que escogí no tienen los whitecarts, que son también enemigos. No tienen para defenderse de los jets. Sin embargo, bueno, le puse algunos jets enemigos. Le puse varios jets enemigos para que esté más pareja la situación. Pero los whitecarts no tienen artillero en las puertas. Disparan solo de frente. No tienen como defenderse de los jets. Allá, ahí hay doble. Combate con la gente en tierra. Entonces, bueno, para que ustedes practiquen ahí, cómo atacar los helicópteros en forma correcta, yo la sé. No crean que es tan brutico. Pero una cosa es saberla y otra forma es estar en la incapacidad de hacerla. La idea es elevarte y atacarlo en picada desde arriba. Vamos a ver si es tan brutico. Cuando está en cero, están ahí del lado. La idea es, mira, mantenerte aquí hasta que lo detectes con el radar nivelado, hay un nivelado de baja velocidad, lo digo para los que no sepan, pues lo que ya saben, y luego en el momento oportuno, dejárteles caer. Oye, mira ahí, lo pasé, está a la izquierda, está para allá. Tengo otro, tengo otro a las 11, cero, cero de pit, no joda. No sé por qué los juegan en el radar unos instantes y luego desaparecen, estando en el mismo sitio prácticamente, está, me pareciera que es un bus con el vehículo entonces. ¡Ay, misil! Y de esa mierda, la velocidad va muy alta, muy baja, pero, de la madre. E impiné mucho la trompa, el huevito de la desorientación, el huevito de la desorientación por la noche, por la no referencia visual, y se volvieron a activar enemigos aéreos. Voy a buscar, si hubiese estado bajo, me estrelló. Otro misil. En ese huevito uno, si descuida la altura, tirando bengalas, y descuida la altura y baja mucho, o como yo, que ahorita subí, me desorienté por tener la naivision, no ves bien los controles, y este es un huevo, está haciéndose un carrato para ver la mierda esa. O sea, pierdes segundos allí, con eso basta, para que te vuelvas mierda contra el piso. Esta es una, una práctica muy buena, al menos para mí. Y por eso edito este tipo de misiones. Principalmente buscando la práctica. ¿Por qué no lo quedo? Ahí debería lo quedo. En estos cruces hay que cuidar la altura. Para eso necesitan, o la ruedita, o esto, control S digital en la pantalla, no sé cómo se llama, o la ruedita esa de ahí, que cuando prende el naivision no se ve. Esta se ve, pero necesito estar haciendo zoom. Es un huevo, hay que acostumbrarse a muchas bañas. Prequiere mucha práctica. Voy a alejarme hacia el suroeste. Muy cerca, y me cuesta maniobrar. Este video va a tardar, o sea, voy a tratar de cortarle todo lo que pueda. No puedo simplemente, ah, lo ataco y ya. Lo que cuadrame, tengo que estar pendiente de todo. Y eso me, me toma tiempo, pues. 12 kilómetros, verga, me dejé mucho. Ahora vamos hacia el noreste. Yo dije que era un jet, pero creo que era un helicóptero. Lo sobrepase rápidamente. Me pase con una puta. Bajo velocidad, bajo velocidad. Ahí va. Ese sí es un jet. A la una. Ese sí es un jet. Lo sobrepase, por favor. Uno me lo targetea. Coño, tengo pedo también con este jet. O este como que es el que sí le funciona el sidewinder. Yo sé que hay uno que no me detecta el sidewinder. No, el sidewinder no me detecta los enemigos. Y hay otro que sí. Carga, no puedo estar pendiente de la altura. Mientras es de esta mierda. Y la velocidad. La mamá. Llevo buena altura, por lo menos. Coño, madre. Casi que planea. Eso lo hacen mucho estos putos. Cuesta, cuesta pegarle. Cuesta perseguirlo. Porque se mantienen. Casi planeando. Y en círculo. La velocidad. Entras en pérdida. Por lo general. A ellos mismos también les pasa. Por eso se estrellan mucho. Es algo que hay que tener en cuenta. A la hora de hacer la misión. Si pones uno o dos. Nada más. No es a que se aleje un poco. Cuesta mucho maniobrar. Si pones muy poco. Ellos mismos se estrellan por lo general. Los jets. Los helicópteros. Así no hay peo. Estoy bajando mucho. Pájame. Vamos a ver si. Los logro targetear. Mil metros. No joda. Ya para el carajo. Que va. No me lo targete. Al 6. Winter. Y eso que estoy dentro del rango. Creo que tiene un alcance. Eficaz. De 700 metros. De 600 metros. Todo veo. Para verano. Y esto es lo adivicio. Tengo otro a las 12. Mil metros. De altura. Ay. Que esto negativo. No lo veo. Sé que está. Flicil. Son dos jets. Sí. 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 Son dos jets que me están persiguiendo. A ver si puedo destruir ese vehículo que me sale ahí. Muy rápido. Muy rápido. Muy rápido. Qué va. Arrecho. Estaba pendiente. De los enemigos terrestres. Y aéreos también. Por eso lo puse para dos pilotos. Lo ideal es que hayan dos a diez. Que trabajen en equipo. Voy a dos mil metros. A ver si hayan dos a diez. A la altura está bien. Mira. Se ponen en blanco. En el. En el radar. Todo echa vaina. Todo. Todo. Todo dificulta. Aún más. Lo que tú quieres hacer. A veces se ponen en blanco. A veces desaparecen. Ahí tengo uno. A las dos. De dos a tres. Estoy muy cerca. A veces alejamos. Me agarraron subiendo. Me agarraron subiendo. Si te agarran subiendo. Cuando pierdes mucha velocidad. Tienes que tener. Una buena velocidad. Y así un quiebre. Para poder esquivar el misil. Lo bueno. Lo bueno es entonces que. El jet que queda allí. El a diez que queda allí. Es el que me detecta con. Con. Con Sidewinder. Con eso me puedo defender mejor. Lo que yo quería. Realmente era. Practicar con el cañón. Para los enemigos terrestres. Y para los helicópteros. Pero. Están los. Los jet enemigos. Eso es lo. La prioridad. Es neutralizar esos jet. Si no. No vas a poder tener. Controlado. El espacio aéreo. Para moverte a tus anchas. Ocho.